Música Línea Directa lanza su campaña publicitaria Formula Coche Más Casa para dar a conocer la nueva oferta de la compañía de seguros La ventana del dormitor Madre mía la quería, oh madre mía perdona hombre que se me ha empañado el espejo y no te he visto Pero hombre mira la chimenea el piloto que era nuevo Estaba hablando por el móvil eh, que yo lo he visto Señora por favor metas en sus cosas Qué cosa vergüenza de verdad Mi caso, mira mi cuñado esto te lo arregla en una tarde Mejor hacemos un parte amistoso y ya está Pero que luego nos doblan la cuota y... No, yo pago poco y me lo solucionan todo muy rápido Como poco Si los clientes juntan sus pólizas de automóvil y hogar en la empresa Línea Directa garantiza ahorro en el precio y regalo de coberturas como neumáticos y servicios de manitas para el hogar 07-700-700, el valor de ser directo Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista ¡Gracias! La